¡Hola amigos! Soy William Rupesieux y soy en el árbol más grueso del mundo. Estoy en los Galapagos y soy en la isla San Cristóbal. ¡Vamos arriba! Ahí está una casa completa con baño y camas, el necesario para ti. ¡Vamos arriba! Se dice que ahí está una cueva de piratas que está abajo. ¡Miren aquí! Hay toda una casa para vivir. Hay la cama arriba. Hay un pequeño sofá. Y miren aquí, hay el balcón. Aquí se puede ver mucho del bosque. Y también hay todo el pueblito por aquí. Hay juegos, hay juegos por aquí. Y hay un restaurante que contiene 22.000 botellas. Después os voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Primero vamos a ir a la cueva. Es un lugar subterráneo en medio del árbol. Bueno, y hay también mi madre adentro. ¡Hola! Ahorita se encuentran con mi madre. Si quieren, pueden ir a su canal de Emiliano y Solange Muñoz, que habla sobre muchas cosas sobre Grigori Grabugui. Bueno, aquí se dice que era una cueva de piratas, pero se han modificado algunas cositas. Aquí han puesto imágenes de 1879 y 1930. Alrededor de nosotros había trabajadores que hacían el azúcar de caña. Por ejemplo, aquí en 1879 había todos los campesinos que se reunían, que trabajaban en esta casa. Y cada día había pescadores en su canoa que iban al río que era al lado. Aquí es un restaurante donde las paredes se componen de exactamente 22.000 botellas. Como se imaginan, tuvieron que poner exactamente 22.000 botellas para las paredes. Aquí hay un novio de Solange Muñoz, que está escalando el árbol más grande del mundo. Olvidé decirlo, pero se puede escaladar y visitar el interior de todas partes del árbol. Hola amigos, hoy os voy a presentar lo que comen las tortugas marinas de aquí. Comen la micoña, es una planta que vive exclusivamente aquí, es endémica de los galápagos. Hola amigos, hoy os voy a presentar lo que comen las tortugas marinas de aquí. Sobre la Laguna del Junco es uno de los más grandes volcanes de San Cristóbal que erosionó hace muchísimos años. Antes había piedra y lodo y magma, por cierto, pero ahorita hay piedras y vegetación rica. Porque los volcanes, muchos años después de la erosión, producen oro y otros metales y cristales. Soy con una hembra y un macho, tortuga en la isla de San Cristóbal. Son especies ya también sí. El macho se puede reconocer por su cola más grande y su concha más curvada. Y la de la hembra es, bueno, y la hembra es más pequeña, tiene una cola más pequeña y tiene la cola más abierta. Están comiendo otoy y manzanillo. Comen la fruta y la hoja del manzanillo. El manzanillo, si la toquemos y que nos cogemos los ojos, nos vemos ciego por uno o dos días. La tortuguita tiene entre ocho años. La grande a la izquierda tiene ochenta años. Y las tortugas de garápagos en San Cristóbal tienen un promedio de vida de cien ochenta años. Soy aquí con un lóbulo mar menor, pero no os voy a contar primero. En las islas del acabó solamente hay cuatro islas habitables, bueno, habitadas. La isla Floriana, la San Cristóbal, la Santa Cruz y la isla Isabela. La isla Isabel es la más grande, pero la isla Santa Cruz está muy cercana con veinticinco mil habitantes. Ahorita voy a hablar del manzanillo marífero. Los lobos marinos son maríferos muy gentiles. Son especies únicas de aquí y se dejamos al cabrón muy, mucha gente. megap ARREST. Las cosas muy bean puedes verlas. Sala de estar aquí y encontrar muchas cosas. La que se repite no hai zoológica.